El equipo de trabajo se ha compactado Tanto para llevar a todo nivel nuestra obra Pese a todos los obstáculos Como pueden observar el día de hoy La inclemencia del tiempo Pero hemos tratado de solventar Las inconveniencias que nos ha suscitado hasta el día de hoy En estas épocas tan difíciles Los invitamos muy, muy, pero muy cordialmente Y especialmente para que vengan Se den cita a la ciudad, al Valle de Atriz Como se llama nuestra gran capital de Nariño Al carnaval del 5 y 6 de enero Para que miren la cultura Miren las obras Y las artesanías que nosotros desplegamos A nivel del mundo